Estamos en una esquina muy famosa, San Juan y Solís, en la inauguración de una nueva concesionaria de Chrysler, de Jeep, que es Giamma, una empresa que tiene su agencia también en Mar del Plata. Estamos con Ricardo Bebacua, que es el titular de esta agencia. La verdad, felicitarlo porque invierte en un momento en que todo el mundo escapa. Hola, buenas noches y gracias por acompañarnos. Bueno, contame un poco, ¿esto era una agencia Fiat? Era una agencia Fiat nuestra, del grupo Giamma, nuestro grupo, y como logramos esta zona para tener ahora Jeep, decidimos reconvertirla y a partir del primero de esta mesa es un concededor Jeep acá en Capital Federal. Bueno, además con un gran, gran anuncio ahora de la fusión de Fiat, Jeep y todo el grupo PSA de Citroën y Peugeot, es una cosa internacional, van a ser el tercer grupo mundial de autos, así que... Sí, es algo que recién se inicia, ojalá se termine y ojalá podamos disfrutarlo acá en nuestro país. ¿Y cómo anda la agencia en Mar del Plata, bien? Bien, muy bien, es una concesionaria que abrimos hace dos años y nos posicionamos tercero a nivel nacional en volúmenes para atendamientos. Y acá seguramente vas a andar muy bien, esta esquina es espectacular y muy famosa. Sí, sumando a esta concesionaria aspiramos a pelear el primer puesto, vamos a decir lo logramos, vamos a hacer todo lo posible. Seguramente, seguramente. ¿Cuántos metros tenés acá? ¿Tenés taller también? Sí, sí, es una concesionaria integral, tiene taller en la parte, digamos, hacia la derecha de acá, y tenemos también planes de ahorro convencionales, todo lo que puede ofrecer un concesionario, estamos para atender a nuestro público. ¿Y financia a Chrysler? ¿Quién financia? ¿Financian ustedes, bancos? Sí, hay todo tipo de financiación, como hay en el mercado, financiación directamente de Chrysler con tasas realmente interesantes, subsidiadas, financiación del mercado, financiación por medio del plan de ahorro, que Jeep quiere un producto bastante agresivo, así que tenemos todas las alternativas para poder ofrecerle a los clientes. Bueno, y ahora vamos a vender algo, contame un poco, ¿tenés algún buen precio de algún producto que vengan las señoras rápidamente? ¿Mañana pasado a comprarlo? No, puede venir. ¿Por una oferta? Sí, no, no, no pasa por oferta, que vengan con gusto, lo vamos a atender, y depende de la necesidad del cliente, vamos a atenderle e intentar adaptarnos para poder hacer alguna operación con gusto. ¿Tenés financiación cero también? Tenemos financiación cero, tenemos plan de ahorro con entrega suena en cuota 2, que paga el 20% del auto, después paga cuotas de 10.000 pesos por mes, las primeras 12 cuotas fijas de 10.000 pesos. ¿Para qué producto, por ejemplo? Eso es para la Jeep Renegade. Bueno, señora, ya sabe, lo agarra a su esposo, a su marido, a su nene, a todos los que quieran, a su novio también si tiene, y lo trae acá, San Juan y Solís. Guayicosa, pregunte por Ricardo, Ricardo le va a hacer un buen precio. Bueno, gracias, muchas gracias por acompañarnos. En Argentina decir Chrysler, decir Jeep, es sinónimo de Pablo García Leyenda, toda una leyenda dentro de la marca. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos en la noche de la inauguración de Yama, acá en Buenos Aires, una agencia que empezó hace dos años en Mar del Plata y ya está creciendo de manera, digamos, exponencial. Sí, realmente, bueno, estamos acá en la inauguración del grupo Yama, la familia Bebacua, de muchos años de trayectoria dentro del grupo FSA, ya de la mano de Fiat, ahora de la mano de Jeep. Y realmente una empresa muy profesional, como comentábamos recientemente, no solamente una empresa liderada por un emprendedor que empuja en este tipo de contexto y mercado, esta apertura realmente es una muestra clara de lo que significa la apuesta de Yama por el mercado y la industria, sino también que estamos siendo protagonistas de un nuevo integrante de la familia Jeep, que vino a pegar con una potencia y muy fuerte. Esta esquina que vemos aquí en Buenos Aires, en Mar del Plata, tenemos un concesionario modelo a nivel latinoamérica, en cantidad, no solamente la cantidad de metros, sino las terminaciones y lo que significa a nivel estético. Y realmente para nosotros es un orgullo y un honor poder estar empujando este crecimiento con jugadores como Yama dentro de la familia. Además, es una familia que tiene puesta la camiseta de FSA, ¿eh? Sí, claramente. La verdad es que construimos juntos un vínculo a lo largo de casi 18 años, como comentaba recientemente, y vamos a seguir construyéndolo. Una gran trayectoria, una gran experiencia en lo que tiene que ver el trabajo y el manejo de los planes de ahorro. Para una marca Jeep, que era una marca de nicho, de poco volumen, la llegada del plan de ahorro ha sido una herramienta y una herramienta más que pone a disposición de mucha gente un plan de financiación para un producto como es el Renegue o el Compass, un producto más sofisticado, de otro segmento. Y realmente se ha transformado en una oportunidad que está generando un volumen de ventas que nos superó altamente las expectativas. Eso también, mucho trabajo de ustedes también, ¿no? Siempre hay que hacer eso en trabajo en equipo, siempre lo decimos, tiene que ver con lo que está viviendo la marca a nivel global, una marca que está apuntando a superar el 1.800.000 de unidades vendidas en el mundo cuando vendía no hace mucho, no más de 350, 400.000 unidades. También el equipo local, el staff que tenemos en FSA Argentina, que es muy profesional y muy comprometido, y obviamente la red de concesionarios, con la que estamos desarrollando el negocio a lo largo y a lo ancho de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos aquí en Giamma, Buenos Aires, para poder conocer la familia allí y poder ser parte de esta gran aventura. ¿Y qué le decimos al público de Autofans? Señora, no cambie de canal.